El corazón de Venezuela está latiendo en el pueblo. Ellos pueden hacer todas sus guerras económicas y humillar al pueblo como lo están haciendo ahorita, sobre todo a las madres, pero no volverán. Y para todo el mundo, cada latido cuenta de nosotros, el pueblo, nosotros, las madres, nosotros, la juventud, nosotros todos que somos chaves. Y más nunca se va de nuestro corazón ni de nuestras vidas.